Canta conmigo esta canción Arjona, dice 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 Dígase amor Que ya se le acabaron las horas Que te perdió Y estás conmigo ahora Dile que soy yo Que se cae tu lágrima cuando llora Date cuenta Que solo te di un mundo de tristeza En cambio yo Te doy lo que en él no vas a encontrar Hoy me pides un tiempo Pero estoy que no aguanto más Dice Ahora soy el Que soy el que te hace el amor Y detengo el reloj Si te sientes orgulloso de ser arjonero de corazón Levántame la mano sin miedo Sube, 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 sube Cuento uno a uno Los segundos y los minutos Y me atormenta pensar Me volverán a tu realidad Dile que ya te perdió Que tienes un nuevo amor Que le buscaste reemplazo Dice Ahora soy el dueño Que soy el que te hace el amor Cada momento Y detengo el reloj Si te sientes que te vas Arjona Vienes de peluques Todo el mundo es pelucao Algarriado Es pelucao Sube, sube, sube Aquí estoy yo Sube, 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 sube Sube, 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 sube Dile que le fuiste infiel Y el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Dile que le fuiste infiel Pero el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Dile que le fuiste infiel Dile que ya no existan Lo que fue Ahora soy el dueño De tus sentimientos Que no pierda su tiempo Dile la verdad Que soy el que te hace el amor Ahora volando Dile que tengo el reloj Si dices que te vas Oye, Javi, olímpica Sube, sube Dile que le fuiste infiel Y el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Dile que le fuiste infiel Que el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Cuento uno a uno Segundo y dos minutos Y me atormenta Pensar que volverán a tu realidad Dile que ya te permitan Que tienes un nuevo amor Que le buscaste reemplazo Que le buscaste reemplazo Que le buscaste reemplazo Ay, que le buscaste reemplazo Oye, mi amor Dile que lo que fue Fue Lo que 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 fue Sube, sube, sube Sube, sube, sube Le fui tiquero Que el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Dile que le fuiste infiel Que el reloj no va a retocer Dile que ya no existan Lo que fue Ay, dile que ya no Dile que ya no Dile que ya no insista Ay, dile que ya no Dile que ya no Dile que ya no insista Ay, dile que ya no Dile que ya no Dile que ya no insista Ay dile, ay dile, ay dile, ay dile, ay dile Gracias Arjona te quiero